La violencia impacta el desarrollo económico del país. Cada año el país destruye más de 75 mil millones de pesos a causa de las delincuencias. En el Foro Mundial Económico en Davos, Enrique Peña Nieto habla de política y de cambios estructurales. La democracia ha dado el espacio en un clima de madurez política para mover y transformar a México. Desánimo define al consumidor el reporte más reciente de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales. A una semana del Super Domingo en Nueva York, el costo de 30 segundos de televisión en el Super Bowl alcanza los 4,5 millones de dólares. Bienvenido a Efecto Financiero, mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes sociales por si quiere participar de este ejercicio son arroba efecto guión bajo financiero, la de este servidor arroba fermaldonado número 15 y un correo electrónico que usted ya conoce. Fernando punto Maldonado arroba grupotribuna punto com punto MX. Le invito a que se quede con nosotros porque vamos a comenzar. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales dio a conocer el resultado de ventas para el mes de diciembre y acumulado para el año que recién terminó. Durante diciembre las ventas bajaron un 0.4 por ciento al tiempo que las ventas totales mejoraron 4.4 puntos porcentuales. Ambas cifras quedaron por detrás de las expectativas del mercado y resumen un año difícil para el consumo en nuestro país. Si bien es cierto que el último mes del año tuvo lo que se conoce como una complicada base de comparación, pues tuvo un sábado menos frente al mismo periodo de 2012. Parte del pobre resultado se explica también por la campaña del Buen Fin organizada cada noviembre, que ha diluido parte de las ventas que se registraban en las temporadas navideñas. En el acumulado a enero-diciembre las ventas totales de la ANTAD alcanzaron la cifra de 1.28 billones de pesos, una mejoría de apenas 5.1 por ciento frente al mismo periodo de 2012. Sin embargo, la nota está de nuevo en el pobre crecimiento de apenas 0.1 por ciento en las ventas de las mismas tiendas, lo que confirma que durante 2013 no hubo mucho que festejar. La ANTAD confía en que haya condiciones para revertir el mal desempeño visto durante el año pasado en el periodo en curso. Y entre los factores positivos se encuentran una mejoría de la situación en Estados Unidos, principal socio comercial de México y cuyo ciclo económico tiene un peso importantísimo. La implementación de las reformas estructurales ya aprobadas por el Congreso de la Unión, la mejoría del poder adquisitivo en nuestro país, así como el combate frontal a la inseguridad y también a la informalidad. Es esa la razón por la que saludo en este espacio con mucho gusto al economista Armando Valerdi. Señor Valerdi, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por atender la llamada de Efecto Financiero. Muchas gracias a ustedes y agradezco que me inviten a dar esta clase de comentarios. ¿Cuál es su opinión acerca de este pobre desempeño que nos reporta para el mes de enero la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales? Lo que nos está mostrando este indicador es una realidad que estamos viviendo los mexicanos. Este índice coincide con otras cuestiones más como es el índice de confianza del consumidor que cerró el año pasado con los porcentajes más bajos y con dos indicadores más que es uno que se le llama coincidente y otro adelantado. El coincidente nos está diciendo cómo se está comportando la economía en este momento y lo que nos dice es que la economía no se está comportando adecuadamente. O sea que lo que reporta el indicador de las tiendas de autoservicio nos indica realmente lo que está sucediendo con el consumo de los mexicanos. Una segunda pregunta sería ¿por qué darle tanta importancia al reporte de la ANTAD? ¿Qué significa para la economía y sobre todo para los mexicanos? Lo que significa precisamente es que la recuperación de la crisis del 2008 no se está dando como debe de ser. ¿Por qué? Pues porque la cuestión del poder adquisitivo de los mexicanos se ha deteriorado desde el momento de la crisis. Los salarios que se perdieron no se han recuperado. O sea, se perdieron empleos, esos empleos se recuperan, pero con los salarios mucho más bajos. ¿Qué nos indica precisamente lo que nos dicen las tiendas de autoservicio? Que el consumo está mucho más abajo de lo que debería de estar y puede ser todavía peor si no se corrigen las cosas. Para los socios de la ANTAD, Armando, la situación podría mejorar a partir de dos circunstancias en especial. La mejoría económica en los Estados Unidos y también a partir de los efectos positivos de las reformas estructurales. ¿Comparte usted esta opinión? En parte. En parte porque tendría que ver que Estados Unidos ciertamente se está recuperando y está haciendo que las empresas que están más conectadas con la venta al exterior a Estados Unidos mejoren precisamente su situación financiera. Sin embargo, no es todo. Aquí hay una parte importante que es precisamente lo que refleja este indicador de las tiendas de autoservicio, es el consumo interno. Mientras no se mejore el empleo y los salarios, eso no se va a modificar. Para el futuro puede ser mejor. Lo que se refiere a las reformas, las reformas no vamos a ver tan pronto, como están diciendo, algunas cuestiones de recuperación en la economía mexicana. Esto va a tardar. Recordemos que hay que discutir leyes secundarias y luego hacer reformas en la estructura del empleo. Educación más a fondo y esto nos puede llevar realmente a una mejora mucho más sana y de largo tiempo. ¿Algo más que quiera usted añadir? Precisamente la base fundamental para que los países avancen es adaptar la educación a esta nueva época. Si la educación se adapta, las condiciones de encontrar mejores empleos se darán y con mejores empleos, mejores salarios. Más salarios, una riqueza más repartida y una mejor economía para todos, no solo para unos cuantos. Armando Valerdi, gracias por esta entrevista. Muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias y buenas noches. Es tiempo de la primera pausa. Las redes sociales por si desea participar en este programa, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. El correo electrónico se lo recuerdo, fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx y con esto vamos a la pausa.